El día del debate presidencial en Mérida transcurrió con bromas y reportes falsos al 911 de la SSP. Hasta las 5 de la tarde Humipol reportó que se habían recibido más de un centenar de llamadas falsas en diversos puntos de Mérida. Entre los reportes se encuentran incendios con personas fallecidas, grupos armados que recorrían diversos puntos del norte de Mérida, fuga de animales peligrosos en el Parque del Centenario, accidentes con personas muertas, así como una persona ejecutada en San Ramón Norte, entre muchos otros reportes que resultaron ser falsos. Las llamadas generaron la movilización de unidades de la dependencia, sin embargo, todo se trató de una broma, David Chanca Amal. Mérida. 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 Mérida.